Vámonos ahora con la información acerca del Condado de Yuma. Y el Departamento de Salud del Condado de Yuma y la Universidad de Arizona se encuentran promoviendo un programa que beneficiará a la salud de los hispanos. Una información de Laura Mesa. Y el Departamento de Salud Pública del Condado de Yuma, en compañía de la Universidad de Arizona, van a trabajar en conjunto a través de su programa Unidos, dedicado a toda la población hispana que desee ver una mejora en su salud física y en su salud emocional. La comunidad hispana también es una de las comunidades que más está impactada por enfermedades crónicas como la diabetes o el colesterol. Unidos es un programa de investigación estatal que tiene el propósito de reducir los índices de enfermedades crónicas y sus efectos en la salud emocional de la población hispana. Este programa tiene como componente principal el seguimiento a través de encuestas. Las personas que deciden integrarse a Unidos, que es el nombre del programa, se les estarían haciendo mensualmente un pequeño cuestionario que es ahí donde la promotora de salud del Condado de Yuma y de otros condados participantes pueden identificar las necesidades que en ese momento tiene la persona que se ha integrado al programa. La promotora de salud ayudará a los participantes a poder contactarlos con los distintos recursos, no solo de salud, sino de servicios tales como asistencia para el pago de renta, electricidad, hospedaje, transporte, alimentos, educación y procesos legales. Pues me gustó porque me han dado asesoría de lo que yo necesito en nutrición y en decirme qué programas hay de los que uno puede calificar para que le den a uno ayuda. Y la información brindada de cada participante de este programa será manejada de manera confidencial y con fines de este estudio. Transmitiendo desde Yuma para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.